Vamos a tirarle un verso si nos acordamos Una historia muy bonita que va a venir en el material número 8 Y es la historia de este poncho que cubre mis hombros Es de allá de la zona de Córdoba Y un día el indio anduvo dando una vuelta Y salió este verso que titulamos El Poncho Pango El día que yo no esté pisando por estos llanos Han de hablar los paisanos en la brilla de Bulmonte Y cuando el camino acorte, cuando no estén a mi lau Cuando no estén bien cordao sonando en una ranchada Y mi voz quede callada, ya todo será un pasado Yo que tanto he galopeado y nunca llegué a destino Recorrí muchos caminos y todavía no he llegado Seguro que de un pasado de mi vieja juventud Pero tengo la virtud para cuando mi voz se quiebre Gambetear como la libre y correr como el niandú Soy un potro cimarrón Como un chancho salvaje Vivo de distintos parajes donde hay algún fogón Siempre llego de ocasiones como el hurón me estiro Cuando llego a todo miro porque soy observador Si está bravo el mostrador Doy la vuelta y me retiro No es que yo sea el chamón para defenderme el cuero Pero sepan compañero, no es más macho ese varón Que anda con una intención de creerse justiciero Y quedar en un potrero medio mal acomodado Con el triperión redado por solo ser pendenciero En la tierra cordobesa Llegué a tomar una copa Andaba con una tropa y me senté en una mesa Pedí para tomar cerveza y uno se paró a mi lado Me dejó desparramado, descallado, me dio un planazo Y me largó un pontazo menos mal que me la dio Cuando me alcancé a parar Ahí me sentí lleno de choncho Un indio me alcanzó un poncho y este Y este me volvió a encarar A un lado lo hice pasar que para él fue un fracaso Volví a cambiarle de espacio y desparramó una mesa Pues le di por la cabeza no sé ni cuánto ponchazo Luciano Guiú, un varón Le debo esta patriada Justo andaba de pasada fue gaucha su intención Era brava la intención, daba caliente la sopa Por solo tomó una copa en una calle perdida Y casi pierdo la vida en una tarde de tropa Y si creen que es cuento Acá tengo la evidencia Esperen, tengan paciencia, esto no lo lleva el viento Gracias Luciano, no he muerto Y ahora me da una estampa Cuando andando por mis pampas en mis hombros acomodado Guiú me lo ha regalado Y es mi amigo El Poncho Pampa Gracias Martín Gracias para el programa Camperiando Mi amigo Martín Gracias por los aplausos